El ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blum, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, a usted por acudir a ella. Lo hemos invitado para hablar sobre todo de esta iniciativa que acaba de mencionar Jimmy, que tiene que ver con la posibilidad de que prescriban los delitos de lesa humanidad, es decir, a partir de determinado momento los cometidos, o los que se refieren a hechos ocurridos para ser más neutros en expresión antes o después de determinada fecha. Y de eso vamos a conversar en efecto, doctor, porque quería preguntarle primero si ha conocido usted las declaraciones de su ex compañera del Tribunal Constitucional Nacional de ESMA a propósito del derecho a la insurrección contra el Congreso en este caso. Exacto, y la verdad que me ha sorprendido negativamente. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Me parece que es muy serio que una ex presidente del Tribunal Constitucional esté pues oliviantando al país cuando la verdad de las cosas es que el Congreso está cumpliendo sus tareas en el marco de la Constitución. El derecho a la insurrección existe en la Constitución. Entonces creo que es una apreciación que yo respeto, pero me parece totalmente descomedida, ¿no? Y fuera de lugar, y más aún para quien ha ejercido la presidencia de tan alto tribunal como es el Tribunal Constitucional. Es un gesto político, ¿entiende usted? No soy partidario de entrar en las conjeturas, pero tengo la impresión que hace tiempo la doctora está en una dimensión que va por ese lado. Ajá. ¿Usted cree que no es descartable la posibilidad de que haga una carrera política postulando cargos de... Mire, no me extrañaría, ¿no? No me extrañaría. Más aún que don Genaro le dé mi quieta... Su padre. ...personaje a quien yo conocí y que tuve una relación con él porque yo en algún momento fui viceministro de Justicia, le estoy hablando del año 1981, y viajé con él varias veces a Cajamarca a visitar los penales. Entonces tuve un acercamiento que era un hombre de izquierda pero muy respetuoso, muy comedido. Fue un político, entonces a veces uno lleva en la sangre esas inquietudes por la política. No me extrañaría. Muy bien, vayamos ahora sí al tema por el que estamos acá reunidos, que tiene que ver con esta iniciativa pendiente todavía de nueva votación, pero ¿cuál es su impresión acerca de lo ya aprobado en primera instancia? Bueno, mi impresión es que es un tema importante al cual hay que salirle al frente porque en honor a la verdad, ya el Tribunal Constitucional, y esto no se ha mencionado con el énfasis que debería haberse hecho, el 15 de septiembre del año 2022, en una sentencia que firmamos en mayoría y con el doble voto del magistrado Ferrero, tanto él como el magistrado Sardón y quien habla, dejamos sentado claramente que recién en el año 2003 en el Perú rige este tratamiento internacional establecido a través de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional porque el Perú lo reconoció bajo la reserva de que no tuviese efecto retroactivo. Posteriormente, el año 2011, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa reserva recurriendo a la teoría del yus cogen. Pero, o sea que hay costumbres y usos naturales que marcan una línea interpretativa que debería seguir el Tribunal en una lógica bastante discutible. Pero, en 2020, el Tribunal rescató esta reserva cuando en el caso de Francisco Morales Bermúdez declaró fundada una demanda de habeas corpus que él planteó. Y en ese caso, el Tribunal dijo recién en el 2003, el Congreso de la República aprobó mediante resolución 27998 la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, tal aprobación la hizo efectuando estricta y expresa reserva sobre su carácter retroactivo, por lo que no aplica para el Perú. Por lo que este no aplica para el Perú con efecto retroactivo. Y el 2020, justamente basándose en esa imposibilidad de darle un efecto retroactivo, es que se declaró fundado el habeas corpus. Por lo tanto, a la luz de la línea actual del Tribunal Constitucional, Eso es lo que está vigente. No lo que se está diciendo. Entonces, lo que se ha aprobado parcialmente en el Congreso viene simplemente a ratificar esa línea. ¿Es ocioso? Yo diría que no es tan ocioso, porque como en este país se tergiversan muchas cosas. Hay que ponerle dos candados. Y si se aplica el relativismo conceptual, tan pernicioso que muchas veces he denunciado, es mejor tener las cosas claras, precisas, concisas, que sean macizas como argumento, para evitar que volvamos a la misma historia. Con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Plume, estábamos conversando sobre esta iniciativa aprobada en primera instancia, y de guerra, dice también la ley, y lo que él mencionaba es que en realidad esto que se ha aprobado es redundante, piensa nuestro invitado que justificadamente es redundante, a propósito de algo que ya había establecido en su momento el Tribunal Constitucional. ¿Hay alguna diferencia entre lo aprobado, algo más que lo aprobado por el Congreso, respecto de la sentencia? Digamos, el principio rector es que esta normativa de la lesa humanidad rige solamente a partir del momento en que el Estado asume esta obligación internacional de respetar esta convención en adelante, es decir, que no tiene efecto retroactivo. En eso hay similitud. Ahora acá se ha agregado algunas figuras típicas más específicas, pero lo interesante a tomar en cuenta es lo siguiente, y me parece que esto se lo he escuchado al señor Rospiliosi, que en la legislación constitucional y penal peruana no hay en puridad una tipificación expresa de lo que podríamos denominar el delito de lesa humanidad. Sí, lo decía el doctor Nagasaki. Está en la normativa supranacional y quizás sería bueno que en algún momento ese tema se aborde para dejar las dudas a un costado. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.